¿Qué pasa con el teléfono? Porque lo voy a grabar con el teléfono, no tengo la cámara acá Me lo pidió un amigo mío que se lo calibre Y bueno, lo voy a calibrar muy rápido y después lo voy a pasar a los vídeos Para un vídeo de cacería que tenemos Lo tengo que calibrar Bueno, ¿vamos? Vamos Recién lo estuve tocando yo Ahora No falta ningún clipo que yo deje justo para que quede pegando a 100 metros Porque este es un 2.23 Ahí va el otro Ahí va el tercer tiro Que el anterior es el que calibre Medio rápido esto, viste, que no respiro nada Todo derecho va esto Lo deje que no hay tiempo con la cámara Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale ahí están dos tiros en el mismo giro y el que corregí arriba que quedó justo en el centro así que estamos amigos esto es un 223 lo digo rápido es un 223 es un la mira es una del tropic y el rifle es un waterbill bueno mientras le pongo la tapa de la corrección es un hermoso rifle fíjate la terminación obviamente es un rifle de calidad y bueno tiene todo bueno la mira es un lentrópite las lentes son de las lentes son de cristal no son de plástico como laguna el banner y el rifle de mucha calidad de mucha calidad acá están los dos tiros uno adentro de otros y el que toque que lo corregí que pegó en el centro de línea a esta distancia en este rifle está pegando en 100 metros acá acá pero hubiese pegado dos centímetros acá hubiese pegado un poco corto de 100 metros si la bala pega acá sería para un 308 un 306 de la corrección Si nos pasa al riesgo se encuentra. Se llama bien fue. Acá esta vuelta, bueno, no es una práctica de tiro, ni instructivo. Estamos con mi amigo Richard Juan. Mostrate vos, date vuelta. Un amigo que nos hicimos amigos por Youtube, no nos conocíamos personalmente y cordialmente me invitó a su casa 15 días a casar en su campo. Así que salimos ahora a vizcachar un poco y acá están los resultados. Recién empezamos a tirar. Esta cruza con búfalo. Así que bueno. Los primeros tres tiros. Los primeros tres tiros. Tres vizcachas, salió todo bien. Una a la carrera, dos en baja. En baja, en primera baja. Y bueno, ahora vamos a cruzar para el otro campo y vamos a ver a ver si agarramos algunas más para hacer un escabeche. Vamos a ver si agarramos algunas más para hacer un escabeche. Y bueno, el rifle este, porque todos preguntan siempre que vale usar. La bala que estamos usando es Orbeita. Orbeita Punta Hueca. Sí, ¿no? Sí, sí. Orbeita Punta Hueca. Un Marlin. Y la mira es... ¿Qué nombre es? ¿Una Shiro? ¿Ah? ¿Una Shiro? ¿Una Shiro Goldenes? Una Shiro Goldenes. Una Shiro Goldenes. Ya como dije yo siempre, no necesitan... no son los medios que no voy a apretar bien el gatillo. Así que bueno, con las Orbeitas, vamos a... que dicen que son una porquería, bueno. Vamos a ver si seguimos cazando y mostramos dentro de un rato como nos sigue siendo. Estas fueron las tres primeras que salieron. Salió una otra que es más chiquitita que... la dejamos. Pero... ya este descajón es grande, grande. Así que ahora vamos a pasar al otro lado del campo que también es mi amigo Richard. Eh... Richard... Juan Richard. O Juan... Richard... Junior. Este es más chico. El Richard grande está en la casa. Así que... Este... bueno, contento de estar en el campo que hacía tanto que yo no podía ir a cazar a ningún lado. Y... lo dije en Youtube y hablé con mucho... O sea, se lo dije a todo el mundo que... por ejemplo, yo que estoy en Mendoza si había algún amigo que... que me invitaba... a... a cazar en San Luis que... todavía está agradecido, nadie me invitó. Me vinieron a invitar desde Entre Ríos. Así que me vine a Entre Ríos a cazar... a la casa... ¿Estás? Ajá. Hola. Pero vos ahí sí estás. No. Escribas. No. Me da la cabeza al tiro. Sí. Ahí está. No, no, no. No se vayan a meter el tiro. No, no se va ahí, no se va ahí. Está en la cabeza al tiro. Está en la cabeza. Pero mira lo que te vi cacho. Acá está en la cabeza al tiro. Escribí... No se va a meter el tiro. No se va a meter el tiro. No se va a meter el tiro. Ahí hay cacho. No hay cacho. No hay cacho. Sí, hay cacho. Que cacho. Bueno, gracias a... mi amigo Juancito. Seguimos... Cursamos el alambre recién. Y bueno, acá está... parece un... un novillo, una descacha grandísima, para que se den cuenta de ustedes, en el rifle miren la descacha, miren hasta donde esta, hay cordón y vamos a seguir descachando bueno chicos, mostrarles, acá con Juancito hicimos en un ratito, una flor de cacería, vamos a hacer un flor de escabeche perdón Cachito, los viscachones lindos, grandes che, mirá que el cabeza que tiene, este es un perro estos dos son grandes grandes, muy grandes, muy grandes son esos viscachones bueno, nos dimos el gusto, sin hacer tanto daño, aunque estas hacen mucho daño porque les destruyen la cosecha a mi amigo acá, acá está mi amigo Juan, le destruyen las cosechas, pero bueno un buen escabeche, unos buenos fideos nos vamos a comer y como es, sin bipodes, sin tripodes, sin cuatripodes, con balas, borbeitas, punta hueca acá está, mirá todo el tiempo, está la colección de viscachos o sea que como les digo siempre amigos, cualquier cosa mata si uno apunta bien así que bueno, le voy a dejar, compartimos unos lindos tiros y algunos tiros largos también, ahí le voy a dejar a mi amigo que enfoque la viscacha porque les quiero contar algo, les quiero contar algo, no me enfoque a mí, mostrarles la viscacha que esto es la oscuridad, esto es la oscuridad yo tanto andando en el campo, he descubierto que el vacuno tiene un idioma un idioma que mucha gente lo pasa por arriba, porque cuando estás apostado en una represa no te das cuenta, si no le prestas atención pero ahora como ustedes no me están viendo a mí, están viendo mi mano hecha a bosta cuando lo escuchen, lo van a conocer al idioma porque el toro le habla a la ternera, a la vaca, en su idioma por supuesto y ahí va, escúchenlo bien y cuando vayan al campo piensen si no es así el toro dice ¿qué ojo yo? ¿a quién cojo yo? ¿a quién cojo yo? la ternera dice a mí, a mí, a mí y la vaca dice a mamá no, a mamá no bueno amigos, desde Entre Ríos, desde Entre Ríos, yo y Foncate Bojuan le mandamos, le mandamos un gran abrazo a todos espero que les haya gustado la cacería y el idioma vacuno chao muchachos, nos vemos